Hola mis queridas amigas y amigos, vamos a hacer hoy unas fajitas de pollo con crema deliciosa, a mi hija le encantan. Vamos con los ingredientes que necesitamos. Aquí tengo un kilo de filete de pechuga de pollo que ya lo corté así en, vean así en tiras para que se hagan las fajitas, porque por eso se llaman fajitas, porque quedan así cortadas, así a lo largo y no tan grandes. Esto ustedes lo van a marinar con un limón, una cucharadita de pimienta molida y sal y cuatro dientes de ajo y lo van a dejar marinar una media hora. Yo adelanté a marinarlo para que el tiempo no sea tan largo. Una taza de caldo de pollo, aquí tiene como una taza y un poquito más, como una taza y cuarto, porque este lo hice con unas alitas y guacalito de pollo para aprovechar el caldo. Una lata de elote, pueden utilizar elote natural, pero pues como que le da un mejor sabor a este. Media crema, dos cajitas de media crema si van a utilizar de lata, de la marca que a ustedes les guste. Pimienta molida, sal al gusto, un cuartito de chile dulce o pimiento morrón. Igual unas hojitas de hierbabuena, unas seis hojitas ya bien picadas. Aquí tengo media cebolla, es una cebolla grande, por eso se ve más, pero si es chica utilicenla toda. Aquí tengo cuatro dientes de ajo ya picados. Y dos chiles poblano que ya se asaron. Vean, los metí en una bolsa y les vamos a quitar ahora toda la piel, toda la piel. Y después le cortamos aquí, quitamos esto y vamos a sacar la semilla. Ahora, le quitamos primero toda la piel, por eso la puse en una bolsita de nylon para que rápido se desprenda. Y ya que se termina de quitar todo, vamos a cortar. De la parte de a mí se me hace más fácil aquí para sacar la semilla así entera. Ya que cortamos, vean así, vamos a sacar la semilla. Vieron, sale la semilla y terminamos de quitarle toda la piel y después la vamos a cortar así en rajitas. Se ayudan de una cucharita para quitar la semilla porque al menos a mí sí me, después me quedan mis manos todas enchiladas. Bueno, ya que no tenemos, fíjense qué bonito queda cuando en el comar lo dejan que se hace así bien, bien el chile y ya le quitan la pielecita. Bueno, ahora vamos a cortarla así. Enrolla el chile y lo vamos a cortar todo para que queden igual que las fajitas, así a los lados. En su cazuela ponen aceite, yo le puse aquí dos cucharadas. Si les gusta ponerle más, pónganle más o si les gusta otro tipo de aceite, ese es oleico, usted es el que les guste. Bueno, ponemos aquí la cebolla y el ajo y lo vamos a sofreír durante dos minutitos. Ahora le vamos a poner el chile dulce o pimiento morrón, un cuartito y unas hojitas de hierbabona, como les dije. Y vamos a dejar que se sofría un minuto más. Ahora vamos a ir sofríendo las fajitas de pollo. Dos minutos igual para agregarle los demás ingredientes. Le ponen el juguito donde se marinó y le vamos a agregar el chile poblano. Y lo mueven con cuidado. Un minuto nada más. Ahora le vamos a poner la lata de elote. Es a gusto, ¿eh? Si quieren ponerle menos o si no se lo quieren poner, lo pueden omitir. También chile, si le quieren poner más, pónganle más. Ya es a gusto. Ya que pasó un minuto que le echamos el elote, vamos a ponerle una taza. Aquí rectifico, les dije una taza y son dos tazas de caldo. Vamos a echarle primero una taza de caldo. Le ponemos la otra y ya las dos tazas se van a llevar. Si no tienen caldo de pollo, pues pónganle agua. Ahora le vamos a poner la crema. Y va moviendo para que vean si les gusta con mucha crema, igual con poca crema. Ya recuerden que cada quien adapta de acuerdo a su gusto, porque hay quienes no les gusta mucha crema. Vamos a dejar aquí. Unos dos minutos para después ver si necesitamos la otra cajita de crema. Le ponemos media cajita más de la crema. Mezclamos bien. Le vamos a poner sal al gusto. Y pimienta molida. Vamos a mezclar bien. Vamos a dejar dos minutos y vamos a probar. Si vemos que le hace falta más crema, le ponemos la media cajita que queda. Ahora le bajamos, ya le bajamos la llama, tapamos y vamos a dejar 15 minutos que se cueza y ya venimos a ver que ya queda un poquito más espeso. Lo probamos y si ya está suave las fajitas, ya está nuestro platillo. Bueno, le puse lo que faltaba, lo que me quedaba de la crema, o sea, se llevó las dos cajitas. Ya pasaron 15 minutos. Voy a dejar que espese un poquito y ya lo apago. Vean, pues ya están aquí las fajitas con rajas y elote. Ay, huele delicioso. Esa es una de las comidas que le encantan a mi hija y a mi esposo. Y es riquísima. Vamos a probarla. Está un poquito caliente. Mmm. 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 Y vamos a acompañarla con un arrocito. A mí me encanta este arroz. Lichísimo. Mmm. Es delicioso este platillo. Le da un saborcito el elote, chile. No, les va a encantar. Y cuando lo hagan, suban su foto al grupo de Face Roxy Loomy Receta. Pues estoy muy contenta, muy contenta, porque ya puedo empezar a rehacer otra vez mi vida después de lo que me sucedió. Ayer fueron tres meses de la cirugía por el derrame cerebral. Y me siento hoy muy contenta de que poco a poco muchas cosas cambiaron. Mi vida, hoy sí que nuevamente la tengo que adecuar a lo que puedo hacer. Y poco a poco estoy retomándola. Ya mi tinte, vean, también. En fin, cosas que hay que ver siempre en lo bueno de lo que nos sucede malo. Bueno, también ya bajé 10 kilos. Le voy a subir los licuados de avena que tomo, que también me han ayudado a reducir de peso. Y después de la cirugía, pues quedé un poquito con el triglicérido y azúcar un poquito alto, porque dice el doctor que es normal que pongo una cirugía tan grande. Y, pues, eso es lo bueno, lo malo para aquí. Mi esposo dice, lo que no me gusta, que ya no me viene la ropa, me queda grande. Y le digo, uy, ¿qué me voy a poner? Y dice, eso es lo único que no me gusta. Que, pues, hay que comprar, digo, me tengo que comprar unas ropitas. Pero lo principal, amigos y amigas, es estar, pues, vivo, verdad, insano. No es así que les puedo decir, por experiencia de la placa, cuando me caí que tengo placa aquí en el hombro, una placa de titanio. Ahora con lo que me pasó. Y les digo, siempre hay una solución y hay una esperanza. Luchen, luchen. No se dejen vencer. No dejen que se depriman. Saquen esa fuerza interior que sí se puede. Muchísimas gracias por sus comentarios, sus bendiciones. Bienvenidos los nuevos y las nuevas al canal. Les envío un gran abrazo y un beso. Y tú también puedes salir adelante. Se me olvidaba comentarles. Les voy a dejar el link del arroz. Que a mí me encanta. Les va a gustar también. Y háganlo tal cual. Y verán que les va a quedar así. Es polvoreado. Muchas gracias.